Buenas tardes, televidentes, siguiente, doble como habla Televisión Digital. Bueno, me encuentro exactamente en las afueras del Centro de Educación Básica Tiburcio, Carías Sandino, en el municipio de Jesús Doctor, en el departamento de Intibuca. Rápidamente voy a conversar con el presidente, el señor Mario, por acá, ya que se tienen tomado el centro educativo, el cual están solicitando maestros, ya que este es un problema de año a año que lo tienen, y las autoridades departamentales de educación no les han dado una respuesta concreta a este problema. Gracias, buenos días. Bueno, estamos preocupados realmente, porque la situación se nos ha agudizado, tenemos un centro educativo con una matrícula arriba de los 780 niños, desde hace unos tres años hay una inestabilidad de los docentes que prestan su servicio educativo a la institución, y esto genera pues que esta toma del centro educativo se pueda realizar. Tenemos tres años de venir dialogando, y esta es la instancia que no queríamos llegar a encerrar un centro educativo, esta es una actualización de la asamblea. Ayer hubo una reunión donde ellos solicitaron de que se suspendieran las clases como una medida de presión ante las autoridades, y que de esa forma puedan darle respuesta a los niños y las niñas que son los, en este caso, perjudicados. Hace falta cinco docentes que deben de ser nombrados, hay maestros que están de manera interina, si el día de hoy cualquier autoridad decida llevárselo, se lo llevan, y el nombramiento de ese maestro a veces tarda de dos a tres meses. Hay algunas jubilaciones de docentes que se han jubilado en el centro educativo y que hasta el momento no han sido nombrados, entonces ya no podemos seguir con esta incertidumbre en el centro educativo, porque al final pues quienes son los perjudicados son los niños y las niñas a la larga en su preparación académica. Están en las instancias ustedes, hicieron el diálogo con diferentes autoridades, pero no les han dado respuesta, y me comentaban ustedes que este es un problema que siempre lo tienen año a año. ¿Por qué? ¿Cuál será el problema? ¿Por qué se llevan los maestros? ¿Hay poca matrícula? ¿Cuál es el problema aquí en realidad? Bueno, realmente la matrícula todos los años más bien se ha mantenido o tiende a incrementarse. Realmente este problema es administrativo, los que deben de tomar decisiones están jugando, no sé si es que la ley al final se los permite, porque si la ley se los permite, debemos de cambiar la ley, porque si es lo que está fallando en el país, debemos de comenzar a consultarle al pueblo cuál debe ser la ley que debe de regir el sistema educativo en el país. Bueno, ya para ir finalizando, rápidamente voy a conversar con otra madre de familia. De igual manera, ustedes están preocupados, no tienen maestros sus hijos en esta localidad, y esto afectando la educación del país. Claro, afecta la educación de nuestros hijos porque tenemos sobrecargados, hay grados que los tenemos con 53 alumnos. Pedagógicamente eso es imposible, que un maestro de la talla, y como el gobierno dice que da educación de calidad, no la podemos tener de esa manera. Son niños pequeños, en primer grado tenemos sobrecargo, en tercer ciclo nos están dejando sin una maestra. Entonces, ¿cómo exigimos? ¿Cómo nos dicen te queremos estudiando si no tenemos la calidad que necesitamos? Como padres de familia estamos realmente preocupados, tenemos tres años en esta lucha, hemos ido aquí a la digital, fuimos a la departamental, incluso nos hemos movilizado a hablar con el viceministro, y no tenemos respuesta. Nosotros exigimos que los maestros, este año mandamos un comunicado, no pedíamos más maestros, simplemente pedíamos que los maestros que teníamos no nos movieran, y este año nos han movido los maestros, y es la preocupación de los padres que usted ve aquí, tenemos los alumnos fuera, sin clases, y eso es violentar el derecho a la educación de nuestros hijos. Bueno, así que rápidamente, hacerle un llamado a la directora departamental de educación y al propio ministro de educación, que pueda girar órdenes ahí, para que puedan asignar maestros. Yo digo algo, tantos maestros sin trabajo que hay en el departamento de Intibuca, que ya están graduados, y que no han encontrado una buena plaza, pues aquí cinco maestros son necesarios en este centro de educación básica Tiburcio Carías Andino, en el municipio de Instituto Toro, en el departamento de Intibuca. Nos vamos a mantener al tanto aquí, para ver y esperar si llegan autoridades departamentales de educación, para ver qué respuesta les pueden dar a estos padres de familia, que están exigiendo cinco docentes en este centro educativo. Esto es lo que puedo informar a esta hora del día, y yo rápidamente retiro con ustedes, hasta los estudios.